En el video de hoy vamos a aprender a hacer el robot mono. Vamos a ver todo su funcionamiento, cómo armarlo y cómo ensamblarlo paso a paso. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer el robot mono vamos a necesitar de los siguientes materiales. Un engranaje para robótica de 4.5 centímetros, uno de 1.2 centímetros, con orificio en D que sea adaptable al motorreductor. Este es un motorreductor para robótica de 1.5 kilogramos de fuerza. No pueden utilizar motores normales, tiene que ser un motorreductor. Un conector para batería de 9 voltios. Un par de engranajes, poleas o un pedazo plástico rígido que por lo menos tenga 1.5 centímetros de largo. No necesita ser circular, ya vamos a ver por qué. Tornillos, tuercas y arandelas. Palos de paleta. El dibujo del mono. Un pegante rápido o de madera. Una batería de 9 voltios. Un trozo pequeño de madera de balso. Y lo que está en la parte inferior que es madera MDF. Con la cual vamos a cortar la base para unir todas las partes del robot mono. Del trozo de MDF vamos a cortar dos fragmentos de 4 centímetros por 9.5 centímetros. 4 centímetros de ancho, 9.5 centímetros de alto. Y abrimos orificios en tres de los extremos. Y uno lo abrimos 3,2 centímetros hacia abajo. Un centímetro separado de uno de los lados. Estas dos esquinas las vamos a utilizar como soportes. Este lo vamos a utilizar para adherir la batería. Y este lo vamos a utilizar como centro de eje de los engranajes. Tomamos un pedazo de plástico rígido. Puede ser un pedazo de madera si quieren. No necesitan estos piñones. Era el que yo tenía pero no lo requieren. Abrimos un orificio en el centro y otro a un centímetro. El que está un centímetro descentrado le colocamos un tornillo. Y lo aseguramos con una tuerca por el otro lado. Y recuerden apretarlo fuerte. Luego utilizamos un tornillo más largo. Lo colocamos. A este tornillo le colocamos una tuerca por el otro lado para asegurarla. Y debemos apretarla muy fuerte. Debe quedar completamente firme, no se puede mover. Lo pasamos por el orificio que abrimos a 3,2 centímetros de la parte superior y a un centímetro de un lado. Después de eso colocamos otra tuerca. Luego va el engranaje de 4,5 centímetros. Y colocamos otra tuerca. Lo llevamos bien cerca a la madera. Y debemos apretar muy bien estas dos tuercas para que quede muy fijo el engranaje. Si es necesario, hacemos contratuerca para poderlo apretar. De tal forma que no se vaya a rodar y que pueda generar este movimiento y quede libre. Luego lo colocamos dentro del otro trozo de madera por el mismo orificio. Aquí volvemos a colocar otra tuerca. Alistamos otro piñón de engranaje. Recuerden que puede ser un pedazo de madera igual que el del lado anterior. Y lo colocamos para que quede cruzado. Y lo aseguramos con otra tuerca. Debemos apretar muy bien estas dos tuercas para que queden apretando esta polea. Deben quedar cruzados para lados diferentes. Y deben moverse libremente de tal forma que permita este movimiento. Luego con el pedazo de bebo alza hacemos un soporte para poder ubicar el motor reductor. De tal forma que lo podamos acoplar con el engranaje del centro. Le colocamos el engranaje de robótica de 1,5 centímetros. Y que queden los piñones entrelazados con el del centro. De tal forma que cuando él se mueva nos haga girar el piñón del centro y este los dos ejes descentrados de los lados. Este sistema es el mismo que utilizamos en el robot caminante. Les dejo el enlace. Luego en este extremo superior vamos a colocar un tornillo que nos va a servir de apoyo para los brazos del robot. Lo empezamos a pasar y le colocamos dos tuercas internas. Después de que ya estén puestas lo terminamos de pasar por el otro orificio. Estas van a servir para hacer contratuercas y le de soporte a todo el sistema. Este tornillo mide aproximadamente 7 centímetros. Lo pueden dejar de 8 centímetros, es un poco más largo. Y debemos dejarlo bien centrado. Luego colocamos tuercas por ambos lados para darle fijación. Y los apretamos de tal forma que quede fijo. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo con un tornillo ya más corto. Solo para darle estabilidad al sistema. Y las aseguramos. Nos quedan en la parte inferior y en la parte superior que nos van a servir de apoyo. Estas dos las vamos a utilizar para adherir la batería. Para hacer los brazos del robot, tomamos dos palos de paleta. Deben quedar ubicados de esta forma. Y para que mantenga la separación, le colocamos un trozo de madera. Yo lo estoy haciendo con los mismos palos de paleta. Coloco tres fragmentos acá, tres acá y tres al final. De tal manera que me quedan unidos de esta forma. Lo que hay por dentro son trozos de palos de paleta. Y ya nos ajusta nuestro brazo, permitiendo esta oscilación. En el extremo le vamos a colocar el gancho con el que el robot se va a sujetar a la línea de equilibrio. Lo colocamos y lo adherimos con cinta. Este es el resultado que obtenemos de nuestros brazos. Debemos hacer dos de estos. Y nos quedan de esta forma. Y los ubicamos a lado y lado. Durante las palas de movimiento, debemos ajustarlos de tal forma que uno se vaya cruzando con el otro. Y no se vayan a frenar. En este extremo de soporte debemos colocar una tuerca contra tuerca. Para que no permita que se salgan los brazos. De pronto es necesario colocarle este también. Yo no lo estoy haciendo en este caso. Podemos hacer algunas palas para ver el mecanismo. Y de esta forma queda funcionando. Ya para finalizar, vamos a conectar la batería. Utilizamos el conector de batería que compramos. Se lo conectamos a la batería de 9 voltios, preferiblemente si es recargable. Por la parte inferior, en los orificios que no hayamos utilizado, le instalamos un pedacito de alambre. Y lo utilizamos para asegurar la batería. Debe quedar lo más centrada posible. Y ya podemos conectarlo a los cables que soldamos al motorreductor. Dependiendo de la polarización que utilicemos, va a mover las manos hacia un lado o hacia otro. Veamos aquí, los conectamos en este modo. Y nos va a caminar en este sentido. Si lo conectamos de la otra forma. Es decir que invertimos el positivo con el negativo. Nos vamos a dar cuenta que se mueven hacia el otro sentido. Ya para terminar, podemos colocarle la figura del mono. Se la adherimos. Y nos queda listo para probarlo. sollar este que cer dayouto entrar es di grúa. ee. Se escuchタPr Sisk que se convirtan.